Muy buenas mis relámpagos, aquí son el 115DT, nos vemos en el nuevo episodio de Tokyo Ghoul Recall to Exist, episodio número 6 Si no, no, 6 o, si 6, creo que 6 Así que, eh, operación supresión del rey cíclope Kaneki bajo la identidad de Haise, investigador de Ghouls, actúa para evitar que ejecute Najinami Sin embargo el segador de la CCG tiene otros planes Cuidado Historia principal, segador negro, lo llaman ya Vamos allá Hay que salvar y evitar que ejecuten a Hinami Oeguchi, no era el apellido Después de lo que, después de que lo ascendiera el investigador de clase especial asociado Haise encarceló a Sentakatsuki en Kaokria Ya que al luchar contra un ghoul cíclope de la operación extremada de la familia Tsukiyama Se enteró de que era una ghoul Eh, lo que vimos, a Eto, a quien derrotamos Allí, esta afirmó que la familia Washu, que había fundado la CCG Estuvo colaborando con los ghouls Mientras tanto, programaron la eliminación de Hinami Fueguchi, también conocida como Yotsume Y de la que Haise había obtenido derechos de propiedad en la operación limpieza de subasta Vamos, que se hacía cargo de ella Let's fucking go Este es Kaneki Mira como ha cambiado, eh ¿No? Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mata al Rey Cíclope por mí. O sea, ¿veis? No es Eito, no es ella. En este capítulo sabremos quién es. Si no me equivoco, lo sabremos. Recuerdo, su operación y su presión del Rey Cíclope. Abregón que celda está Hinami. Solo hay que abrirla con la terminal de la central eléctrica. Este es Kaneki. ¡Guapo! ¡Truén! Hacía tres hijos. Y 17. Ya me han visto. Vale. Pega diferente. ¡Hostia! Se he tirado la ulti sin querer. Bueno, la ulti es la misma, pero la voy a tirar sin querer, la verdad. Ha sido sin querer. Pero bueno, que me sirve, ¿eh? Hace lo mismo, pero cargado es... Tiene más alcance, vale. Me falta probar la redonda. Porque esto es lo mismo. ¡Ojo! El Ascending, no me acordaba. ¡Muere, crack! ¡Muere, coña! ¡Ay, qué poco alcance tiene! ¡Venga, adiós! ¡Quita! ¡Ay, no le da! Bueno, a menos me cargo a este. ¡Ah! ¡Aparta! ¡Uy, ulti! ¡Qué bien me viene! Siempre entra bien una ulti. ¡Guapo! ¡Uy, le falta la boca! ¡Ah, ahora, ahora! Le faltaba la boca al pobre. ¡Eh! ¡Enemiguitils! ¡Sal de la puerta! ¡Cobarde! ¡Aparta! ¡Boku no kachida! Han caído unos cuantos, la verdad. ¡Y sin gastar el bidon! Aunque en verdad me daba igual gastarlo. ¡Te voy a abrir las puertas de la celda con este terminal! ¡Había una ulti ahí jugosa, eh! Ahora la voy a ir a coger. ¡Qué raro! ¿Y si le ignoro? Pues me pega. Verás tú. Verás tú la limpieza. ¡Quieta! ¡Oh, ahora tengo energía infinita! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me lo he aburado! ¡Joder, no le da, tío! ¡Tú, sal de ahí! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Me están pasando! ¡Me están pasando de la raya! ¡Pam! ¡Eh! ¡Despertar! ¡Quieta, coño! ¡Y con esto y un bizcocho ya lo tenemos hecho! Vale, está abierta. Mateo. Tira a mí. ¡Espérame! ¿Es gas TRC? Tengo que hacer algo. ¡Qué raro! Tengo que destruir la unidad de energía. Vale. ¿Y si le tiro una ulti? Nunca lo he probado. ¡Oh, aquí está bastante, la verdad! ¡Hala! ¡Pan champúm! Y para tu casa. ¡Nos curamos! ¡Y nos vamos! ¡Encuentra el interruptor de energía! ¡Hasta está oscura! Vale. Y se ve ahí. Está oscuro. Debo continuar. ¡Muerto! ¡Yo pego! Sí, cuela, cuela. ¡Se te ve, crack! ¡Toqué! Aquí no. Otra ulti. ¡Qué jugosa! La acabo de ignorar como una mierda. Aquí está la puerta. ¡Uy! Ahí brilla el interruptor. ¡Hala! ¡Encendido! ¡Kakatekoi! ¡Que vengan muchos, por favor! ¡Uma! A ver si te estuneas ya, ¿no? ¡Pesar! Te puedes morir y tal, ya, eh. Gracias. ¡Toqué! ¿Hay alguien para absorber? O sea, barra de continuación, sí. Ahí. O sea, barra de continuación. Digo, ataque de continuación, perdón. Next fase. Ya tenemos S+. ¡S! Vale. Mierda, el camino a la celda no está conectado. El terminal de la sala de control puede abrirme paso. Te voy a dar toda la vuelta, vale. ¡Aparta! 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 Apart que me queda sin estamina. Bueno, sin energía para tirar ataques especiales. ¡Que te apartes! ¡Cojones! ¡Pium! Bueno, la redonda tendrás poco alcance y es solo recto. Pero cuando pega no veas cómo mete. La verdad. ¿Algo por acá? No. Thank you. Por la publicidad engañosa. ¡Kokunokachida! ¡Pum! Me saca el de arriba y no le iba a dar, la verdad. Nada. La policía engañosa, ¿eh? Nos estafan. ¡Eh! La piña. Aquí sí. Un poquito de curasau. Abrimos la door. ¡Uh! Infinito. Ahí a qué voy. Aquí hay algo. Más vida. Ahora mismo. Le he esquivado justo, ¿eh? La granada no me ha quitado la vida. ¡Qué grande! ¡Pum! 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 Venga, venga. No sé qué he dicho. ¡Pum! ¡Has flipado, eh! ¡Tata! Necesito dos tarjetas para controlar el terminal. Las tarjetas deberían estar en este piso. ¡Let's go! Mira la ulti, que suculenta. ¡Quita! ¡Uy, ulti! ¡Oh! ¡Ulti! Energía infinita, tú. ¡Ojo! ¿A dónde tengo que ir? Creo que por ahí no es. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Ah, por aquí quizás. Aquí está Cerra y enemigos, vale. Y es por aquí. Vale. Unos cuantos fuera. Hostia, es otra ulti. ¿Cómo vamos a gastar la nuestra? ¡Se kino itteni! ¡Ya me asunda! No la puedo coger a la vuelta, ¿no? Tú, dame un poco de vida. Gracias. Justito, eh. Desaparecía ya. Aquí no hay nada. Ahí no puedo pasar. ¡Hola! Y pillamos la primera tarjetita. Una más y se acabó. Yo tengo la primera tarjeta. Falta otra. Ok. Vamos a coger un poco de ultimate. Como decía, no puedo ir por ahí, ¿no? Efectivamente. ¡El emiguitil! ¡Aparta! No sé que esto coño estarías mirando, pero aparta. Vale, pues tiene que ser por aquí. Aquí hay vida, que ahora mismo no me importa. ¡Boku no kachita! ¡Boku no kachita! ¡Tú qué! A este ya sí que veía que no le daba. Bueno, que le doy volando, sí. Volando, 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 vengo, vengo. Y por el camino me la comes un rato. Vale, a ver. Te absorbo por aquí. Te absorbo por aquí. Te absorbo por aquí. ¡Yuhu! Anda, estará por aquí. Anda. ¡Hola! ¡Hostia! ¡A la mierda! No esperas tunearle. ¡Tengo qué! Ahora sí pica. ¡Suéltame, perra! ¡Wa, prea! ¡Pum! ¡Wa, supra! ¡Supra, prea! Vale. Cogemos la tarjeta y nos vamos al medio. Básicamente porque es lo que hay que hacer. Ya puedo ver a la sala del control y probar el terminal. Utiliza el terminal. ¡Igzo! ¡Vaya que voy, perra! ¡Eh! ¡Eh! A ver. La escalerita. ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Vale! ¡Abre! ¿Se ha abierto? Sí, ¿no? Ah, pues no. ¡Me han traicionado! Bueno, me han traicionado a nadie aquí, pero bueno. Podría seguir fallando el golpe, la verdad. Te lo habría agradecido. ¡Wow! ¡Y tuve energía infinita! ¡Vaya! ¡Vaya! Mucha música de acción y tal, pero ya no viene nadie, ¿no? Ah, voy a ver bocas. El maestro bocazas aparece. Vale, se me acaba la energía. ¡Pum! ¡Has flipado, eh! ¡Joder, tío! Y miren más. Ah, se podía quitar el gas TRC. Vale. Pues lo he quitado. Lo siento, señora. No es mi culpa. Que venga usted aquí a malestar. Miren más, pero bueno. Ya la hemos abierto. Vale. Ey, si hago así y así... Le dan el aire. Ojo. Pensaba que no. ¡Aparta! Creo que este lado no es. A este lo voy a meter porque está aquí, la verdad. ¡Adiós! Y te absorbo. ¡Cacate, hijo de! ¡Uma! ¡Uh! ¡Venga, crack! Yo creo que se lo puede pegar en el aire. ¡Toqué! Pues no tengo ulti, sino que rápido la tiraba aquí. Si tenéis miedo, hacéis bien. Aquí no se va nadie con vida excepto yo. Joder, pero ¿cuánto van a venir? A ver, que yo me quiero ir, pero... Si me pones una carnicería aquí, pues... No puedo decir que no. Deo, crack. ¿Qué? Se ha spawneado uno en mi cara, ¿no? ¡Hija pata! ¡Fantasma trampasa! Oye, tío, que no paran de venir. Ahora, en serio. ¡Paran de venir! Es decir, vámonos. No, pero es que siguen viniendo. ¡Uma combo! ¡No he tirado abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto! Este ha sido muy precavido, ¿eh? ¡Precávenme esta, crack! No paran de venir. Yo creo que no van a parar de salir, ¿eh? Estoy por conseguir una ulti y me falta poco. Tirarla si hay muchos y irme. Ah, justo paran de venir, ¿no? Eh, no. Eh, no. ¡Llamada! Gracias por acercarnos y morir más. Va, vámonos ya. Y ahora se me ha convertido matando. Ranglo. Ranglo. Rango triple S. Quería decir triple y me ha salido Ranglo. ¡Ja, ja! Así que sí, crack. Crux. ¡Hola! Sí, vámonos, por favor. Toma galleta. ¿Qué? Mi última misión. Y luego Arima me matará. ¡Nimura Furuta! ¡Pero qué cojones! No, este no lo conocéis. Ahora sabréis quién es. La atravesó. ¡Gran de Hinami! Es un poquito cabrón, ya lo veréis. ¡Hola, Ayato! Ayato Kirishima atacó Koki en un intento de liberar a Hinami Foguchi de su cautiverio. Por el camino se enfrentó a Kisho Arima, pero la fuerza sobrehumana del investigador lo detuvo. Mientras Ayato luchaba por su vida, otros dos acudieron en su ayuda. Y como veis, una es Touka. La Touka de Rey. Renji Yomo y Touka, la hermana pequeña de Ayato, también fueron a Cochlea para rescatar a Hinami. Sin embargo, ni siquiera los tres juntos pudieron asestar un solo golpe a Arima. Poco después, Yomo se vio en un aprieto. Frente a ellos estaba Ken Kaneki, que supuestamente era un investigador de Goals. Kaneki le dijo a Ayato y a los demás que siguieran adelante y huyeran. ¡Guapa! Tú también. Me gusta más Rize, pero ¡Guapa! Nos vemos luego. Ya habéis escuchado lo que ha dicho el Kaneki. Me has metido una buena al decir eso, Touka. Ahora tiene que intentar matarlo. ¡Versus Arima! ¡Cagate, Koi! ¡Versus Arima! ¡Versus Arima! ¡Versus Arima! ¡Versus Arima! ¡Versus Arima! Como la otra vez, que casi me mata. Espero que esta vez se repita la misma historia. O incluso que me mate. Vale. ¡Toma combo! El mejor combo que habéis visto en la serie. La verdad. A pesar de haberme quejado de este Kaneki. Mejor combo de la serie. Me está tirando la ulti. Y que se la acabo de esquivar también. ¡Jos puta! ¡Ah! ¡A esquivarme, perra! Bueno, yo también te esquivo, tío. Así que... Uno por el otro. ¡Vamos, Arima! ¡Ah, jos puta! ¡Ah! Vale. Vale. ¡Uf! Acordad lo que os ha dicho esto, eh. Derrotar al Rey Cíclope. ¡Hijo puta! ¡No! ¡Que me va! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Me está resistiendo a golpearle ahora! ¡Buena! Pero no tengo energía. ¡Toke! ¡Earima! ¡A uno! ¡Está un hit! ¡Literal! ¡Está un puto hit! ¡Hijo de...! ¡Lo maté! ¡Menos mal! ¡Jodete, Arima! ¡Pesao! ¡Sí, Kaneki! ¡Creo que sí! ¡Nagachika! ¡Hide Yoshi! ¡Hide! ¡Hide organizations! ¡Io! ¡G голосster! Lo que no es... ...d its like. ¡Vamos a su hijo! No puedo abrir la boca, tío, no puedo abrir la boca. ¿D 부 reliableDIG endeavors? Es importante. Lo que me gusta. Por lo que GISUK changed my life- Buen consejo, Hibe. ¡Grande, como siempre! Tal cual. No deja de decirte hasta que te entre en la cabeza, grande, Hibe. ¿Por qué todo suena bien en japonés? ¿Qué? ¿Ahrima? ¿Qué? ¿Ahora qué? Habéis flipado con la transformación. No hay que decirte que no hay nada que quede en la cabeza, ¿verdad? ¡No! No hay que cambiar el espíritu. Entendido. ¡Vamos, Kane, vamos! Se ha cercenado él. Se ha cercenado él. Eres el rey búho O sea, el rey cíclope, perdón Mira que a mí la arima dentro lo que cabe No me caía mal del todo, eh Le tenía ganas, pero no me caía mal del todo Pues con esto ya terminamos el episodio Vale Chicos, nos faltan tres episodios O sea, para el jueves tenemos acabada La serie ya El viernes tendréis un vídeo de información en el canal, ¿vale? De algunas cosas Si no os habéis enterado, han pasado cositas Los que estéis ahí Al loro los habréis dado cuenta Y bueno, mañana es Halloween O sea, Halloween Igual hacemos algo distinto No mucho, pero algo distinto Aunque sea con Tokyo Gold Así que nada chicos, me despido por aquí Dadle un pedazo de me gusta al vídeo Si os ha gustado, si os habéis reído O por lo que sea, me da absolutamente igual Por el que le deis, pero darle Suscribiros, activar la campanita de notificar Y todos mis vídeos y directos No olvides de compartir mi canal con gente Que sepáis que les pueda gustar el contenido de mi canal O el vídeo Nos vemos en la próxima tormenta gente ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!